Bienvenidos a la cocina del topo. Hoy os traemos unas lentejas con su costilla, con su patata, con su morcilla y su chorizo. ¡Al lío! Empezaremos calentando un poquito de aceite en una cazuela y seguidamente introduciremos dos dientes de ajo machacados y 500 gramos de costilla de cerdo. Dejaremos que se dore un poquito e introduciremos una hoja de laurel. Ahora será el momento de las verduras. Añadiremos una cebolla cortada, medio pimiento verde, una zanahoria, tres patatas y un tomate. Mezclaremos bien todos los ingredientes y dejaremos sofreír durante 5 minutos a fuego medio. Una vez pasados los 5 minutos volveremos a mezclar y le añadiremos 300 gramos de lentejas pardinas. Lo integraremos todo bien y aromatizaremos con un poquito de pimentón de la vera. Así, así, que se impregne todo. Le añadiremos agua hasta cubrir todo el contenido, que aproximadamente será un litro y medio. Taparemos y dejaremos cocer durante 30 minutos a fuego suave. Y como no, os podéis suscribir a nuestro canal y dar un buen me gusta, si queréis, ¿eh? Ahora ya habrán pasado los 30 minutos de cocción y será hora de ver cómo está. En nuestro caso le añadiremos un poquito de sal. A continuación le rallaremos un poquito de nuez moscada que le dará un toque especial. Y ahora viene la parejita de oro de los guisos. Dos chorizos y dos morcillas. Los acomodaremos bien, taparemos la cazuela y dejaremos cocer durante 15 minutos a fuego suave. Ahora ya habrán pasado los 15 minutos y madre mía, qué olorcito pega a la cocina. Retiraremos los dos chorizos y las dos morcillas y nos las llevaremos un momento para cortarlos en rodajas y volver a incorporarlas a la cazuela para que desprendan todo su sabor. ¡Ey, ey! El caldichi también, ¿eh? Ahora taparemos y dejaremos reposar hasta la hora de comer. Si te ha gustado el vídeo le puedes dar un buen me gusta y dejar un comentario. ¡Hasta la próxima receta!